En el acto por los 8 meses del choque del tren, los familiares de la tragedia de 11 criticaron duramente al gobierno por la falta de respuestas. Una de las familiares de las víctimas de ese hecho dice que en el gobierno todo el mundo parece muy preocupado hablando del 7D y nadie se refiere al 22F. Hubo una suelta de globos por los 51 muertos. ¡Puestámonos los globos, por favor! Familiares y amigos de las víctimas exigieron al gobierno nacional que se pronuncie alguna vez sobre la tragedia de 11 al cumplirse 8 meses del accidente en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Los familiares de las víctimas y los heridos seguimos esperando del Poder Ejecutivo de la Nación alguna palabra que nos permita saber que tienen conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero. Que se den cuenta que así como los escuchamos todos los días hablando del TD por el 7 de diciembre y su implicancia sobre las licencias de medios audiovisuales nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el 22F. Con la suelta de globos negros los familiares se reunieron a pocas horas del fallo del juez federal Claudio Bonadio que procesó a los dos primeros secretarios de transportes del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los hermanos Claudio y Mario Sirigliano dueños de la empresa TBA. Este acto ha sido realmente muy conmovedor por dos situaciones muy especiales como son un día posterior al día de la madre y el procesamiento que ha dictado el juez Bonadio el día viernes. Bueno, las dos cosas se transitan de distinta manera pero con el mismo sentido de mantenerlos con vida por un lado con la lucha por obtener justicia y por el otro lado con su presencia constante. Justamente el reclamo de los familiares de que el gobierno tome como prioridad hacer justicia con la tragedia tiene antecedentes en la causa que indican lo contrario. A pocos días del hecho el Estado pidió ser parte en la causa algo que luego fue desestimado por la propia justicia. Además, el primer descargo público del secretario Schiavi fue grave e insólito. Si esto hubiera ocurrido ayer que en un día feriado seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. A todo esto el fiscal federal Federico Delgado apeló la resolución del juez Bonadio y pidió que a Jaime y a Schiavi se los procese por asociación ilícita. Además pidió que se incluya también por ese delito a los funcionarios Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro. Gracias por ver el video.